Muy lindo porque vincula a la gente de Alco con nuestro municipio y con nuestro instituto. En este caso el instituto representando la voluntad de nuestro intendente de llevar a la población un mensaje de mejorar la calidad de vida, mejorar la nutrición, porque uno con el mismo presupuesto puede comer mejor. Bueno, el instituto lo que busca es eso, cambiar un poco la calidad de vida de nuestra gente y participar de esta caminata que es una caminata nacional que Alco desarrolla en contra de la obesidad nos pareció una buena idea seguir sumándonos, tendientes todo a mejorar la salud de la población. Fue hermoso, realmente vieron mucha gente, la organización fue impecable como siempre, ya van dos veces, la segunda vez que lo hacemos y bueno, para mí siempre una fiesta también. Poder agradecer, poder transmitir la importancia de la actividad física, pero no solamente contárselo, sino contar que yo la hago la actividad física, pero yo soy mi propio mensaje, lo digo siempre, pero siempre el público cambia. Si uno pudiera poner en una pastilla todos los beneficios de la actividad física, sería la pastilla más vendida del mundo, así que bueno, eso es lo que viene a acelerar hoy acá. Me pareció muy buena la caminata porque realmente la gente tiene voluntad, es un lindo lugar y me parece lindo el lugar, yo no lo conocía y me gustó. Así que creo que para la gente es un buen lugar. Es hermosa, muy lindo, muy bien organizada y es un gusto poder encontrarnos con todos los de los virtuales que no nos conocemos personalmente, pero bueno, es una oportunidad para poderlo hacer. ¡Gracias!